No solamente del sector de donde venimos nosotros, de la producción de verduras, sino todo de los cereales, de los lácteos, de las carnes, cómo la pensamos en función de que genere trabajo digno, que genere soberanía alimentaria, que genere alimentos sanos para el pueblo, a precios populares, como que la discusión siempre estaba orientada a eso, y no, bueno, cómo generamos divisas y un modelo extractivista, sino cómo desmenuzamos eso, pero con seriedad, no pensando que, bueno, mañana hacemos la reforma agraria integral y ya está, solucionamos todo, sino con la mayor seriedad y responsabilidad posible. La comisión de modelo productivo, hacíamos una introducción de que cada organización que estaba presente, más o menos contaba un poco el problema que tienen, y, bueno, después se anotaba todo eso, y teníamos que terminar con tres medidas a corto plazo y tres medidas a largo plazo. Después, bueno, de escuchar, hubo cruces y quedaron, por ejemplo, en el modelo productivo que yo estuve, la ley de acceso a la tierra, seguir luchando, como todas las organizaciones que estaban ahí quedaron de acuerdo, y, bueno, después el apoyo a la producción agroecológica para todos, porque hubo bastante temas de que no se podía y sí podía. Nosotros como UTT le hablamos a las organizaciones de que nosotros estamos haciendo produciendo agroecológico y que UTT no leyó un libro de agroecología y ahí habla de agroecología, sino que hace agroecología, y, bueno, llevamos ese conocimiento a ellos y por eso también quedó como medida a corto plazo políticas públicas para la producción agroecológica. Las familias agricultoras, hortícolas, que la mayoría vive en esa situación, ¿no? El 90% no son dueñas de la tierra que trabaja. Y lo que plantea la ley de acceso a la tierra, por eso hoy con Nati estábamos hablando antes de que en la comisión de ella la propusieron como una medida a corto plazo porque... Ella, es urgente. Sí, sí, ella. Y además no es nada del otro mundo, digamos, es la planificación de un fondo fiduciario para hacer créditos al agricultor familiar o a la agricultora familiar para que pueda, en vez de gastar 10.000 pesos la hectárea, como se está gastando poner en la plata, que ahora va a subir a 12, 13, 14, 15, pagás el crédito, es tierra propia, te podés proyectar y te cambia la vida porque la tierra no es solamente un medio para producir, es todo, es la vida.